Buenos días jóvenes, comenzaremos la clase el día de hoy. La clase anterior, habíamos comenzado ya con este tema de los polinomios ortogonales clásicos, en los cuales habíamos inicialmente solamente hecho la definición, es decir, se denominaban polinomios ortogonales clásicos, aquel sistema de polinomios definidos en cierto segmento, de tal manera que en ese segmento eran ortogonales, ortogonales con un peso determinado, ¿está bien? Y que además satisfacían en esta misma región de definición, sin tomar en cuenta los extremos, los bordes, satisfacían la ecuación de Pearson, que es la que está acá. Esta ecuación de Pearson es una ecuación en la cual las funciones sigma y tau, las funciones sigma y tau, deben de satisfacer ciertas condiciones específicas. Estas condiciones son, en primer lugar, de que x a la m, es decir, la variable, el argumento, multiplicado por sigma x y el error de x evaluado en los extremos, tiene que ser igual a cero. A continuación, tenemos de que en los extremos a y b pueden ser ir desde menos infinito hasta más infinito. Pueden ir, no significa que siempre vayan. La función tau de x es lineal, los coeficientes a y b se hallan a partir de la condición dada para sigma y error, y la ecuación sigma tiene estos valores dependiendo de los intervalos, o dependiendo del segmento que se va a tomar. Esto nos permite, a partir de la ecuación de Pearson, hallar un valor para rho. Entonces, los polinomios PN de x, que son ortogonales con este peso, y satisfacen todo esto, es a lo que nosotros denominamos polinomios ortogonales clásicos. El día de hoy vamos a seguir su análisis, y vamos a ver cómo es que a partir de estas condiciones, se generan estos sistemas de polinomios. porque, aparentemente, no hay relación entre los polinomios y toda la información que se ha dado acá. Jóvenes, con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta? ¿Pueden confirmar también si me están escuchando bien, por favor? Sí, se le escucha. ¿No hay preguntas, jóvenes? Bueno, asumo que no. Bien, esto es lo que habíamos hecho al final de la clase anterior. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ya, a partir de esta definición, es comenzar a ver las propiedades que tienen estos polinomios. Estas cinco expresiones, vuelvo a repetir, nos definen una clase de polinomios, los cuales denominamos clásicos. ¿Está bien? Y podemos obtenerlos a partir de estas relaciones que existen para sigma, para rho y para tau. ¿Está bien? Entonces, vayamos a lo que sería la clase ya de hoy. Las principales propiedades de estos polinomios ortogonales clásicos. La primera propiedad, y lógicamente evidente propiedad, es que estos polinomios son ortogonales. ¿Está claro? Son ortogonales. Pero aquí lo importante es, en, lógicamente, segmento, en el segmento de definición, ¿cuál es nuestro segmento de definición en este caso? El segmento A, B. Y con peso, RORX. Con peso, RORX. Esa es la primera propiedad. ¿Esto qué implica? Eso implica que, la integral desde A hasta B, de P sub N de X, por un P sub K de X, por ROR de X, de DX, es igual a cero. Esto siempre que N sea diferente de K. Siempre que N sea diferente de K. La segunda propiedad, dos. La segunda propiedad va a ser lo siguiente. Este es un teorema. Teorema sobre los ceros. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Un polinomio ortogonal clásico, un polinomio ortogonal clásico, tiene en el segmento de definición, N cero simples. Tiene. Y esto es importante acá. Exactamente. Exactamente. N cero simples. N cero simples. En un momento les explico qué es lo que me refiero con ceros simples. Dentro del segmento A, B. Dentro del segmento A, B. Vamos a demostrar el teorema. Vamos a demostrar el teorema. En primer lugar, vamos a decir que sea, sea este valor N, sea ese valor N, un número entero positivo. Es decir, que pertenece a los enteros positivos. arbitrario, cualquiera. Entonces, una de las propiedades que sí es evidente es la ortogonalidad. Vamos a utilizar esta propiedad para poder demostrar el teorema. Entonces, en mérito a la ortogonalidad, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Entonces, a partir de aquí, sea esto, dados, dos polinomios. Vamos a elegir dos polinomios de estos ortogonales clásicos. El polinomio PN sub X y el polinomio P sub 0 de X que vamos a decir que es idéntico a 1. Jóvenes, aquí, ¿por qué podemos afirmar que es idéntico a 1? Tengan en cuenta que un polinomio de orden 0 de X es simplemente un número, una constante. entonces, al ser una constante, yo puedo elegir cuál es la constante. Puedo normalizarlo de una u otra forma. Entonces, lo normalizo a la unidad. Por eso es que nosotros estamos eligiendo que sean iguales a 1. Es decir, aquí, al hacer esta elección, no estamos perdiendo generalidad. bien, entonces, vamos a aplicar la ortogonalidad y tenemos que la integral desde A hasta B de P sub N de X multiplicado por 1, que es el P sub 0 de X, por Rho de X de X, esto es igual a 0. tenemos con N mayor que 0. En consecuencia, en consecuencia, el polinomio, este polinomio PN de X, dado que el Rho de X va a ser positivo, jóvenes, o en todo caso, este Rho de X no cambia su valor en el intervalo en el cual nosotros estamos, lo único que puede cambiar su valor es esto. Tengan en cuenta que cuando nosotros tenemos una integral, tenemos una integral, imaginemos que tenemos la función, esta es la función, tomamos la integral en cierta región desde A hasta B, entonces, estamos calculando el área. El área solamente puede ser 0 si se cumple lo siguiente, que la función, que la función tenga una parte positiva y una parte negativa en el intervalo de definición. ¿Está claro? Entonces, solo se va a cumplir esta condición si es que P sub N de X atraviesa, atraviesa el eje de las X en algún punto. ¿Está claro? Atraviesa el eje de las X en algún punto. Entonces, nosotros tenemos a partir de esta expresión, a partir de esta expresión, nosotros tenemos que, en consecuencia, este polinomio P sub N de X, este polinomio P sub N de X cambia de signo, cambia de signo en el intervalo de definición, en nuestro intervalo A, B. ¿Cuántas veces cambia de signo? ¿Cuántas veces cambia de signo, jóvenes? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuántas veces cambia de signo? ¿N veces? Si fuesen N veces siempre, ya no tendríamos que demostrarlo. Tenemos que demostrar que es N veces. No sabemos. Podemos asegurar que es una cantidad K menor que N veces. ¿Está claro? Cambia de signo en este K mayor igual a un veces. Lo que tenemos que demostrar ahora es que este K es igual a este N. Si demostramos que K es igual a N entonces el teorema está demostrado. ¿Está bien? Vamos a asumir K más un veces en vamos a decir en puntos distintos. En puntos distintos. X sub 1 X sub 2 así hasta un X sub K. En consecuencia aquí jóvenes es necesario me parece precisar de que estos X y pertenecen al intervalo A, B y además que X y es diferente a J sí y es diferente a J. Estos jóvenes que acabo de escribir no es otra cosa que lo que acabo de mencionar pero es necesario precisarlo de todas maneras. Entonces, ya que este polinomio cambia de signo en K veces en estos puntos distintos nosotros vamos a poder factorizarlo. ¿Qué significa que cambie en esos puntos? Eso va a significar que el polinomio PN sub X P sub N de X va a poder ser escrito de la siguiente forma X menos X 1 por X menos X 2 multiplicado por X menos X sub K y multiplicado por un phi N de X aquí hay que tener en cuenta esto nos garantiza que sean ceros y sean ceros distintos ¿está claro? que sean ceros distintos cuando en el teorema se dice que tiene N cero simple se refiere a estos ceros que ninguno de estos esté elevado a ninguna potencia ¿está claro? aquí tenemos ceros simples y podemos escribirlo de esta manera ¿sí? profesor sí, dígame ¿ahí la función pi sería también de grado N o de N menos K? vamos a colocarla así sub N simplemente para tener la analogía en principio podría ser de grado tendría que ser de grado N menos K ¿está bien? tendría que ser de grado N menos K pero pongámoslo simplemente N para seguir manteniendo de que está asociado a este polinomio esta es una función asociar a este polinomio ¿está claro? nada más lo que sí podemos afirmar es que este phi sub N de X no cambia de signo no cambia de signo en esa región en A B es decir o es positivo o es negativo este phi sub N de X o es positivo o es negativo entonces para demostrar el teorema vuelvo a repetir tenemos que demostrar de que K es igual a N que K es igual a N ¿alguna pregunta hasta el momento con el planteamiento? escriban nada más jóvenes sí o no por favor ya bueno ahí hay un sí asumo que ese sí significa que sí está claro bueno no hay problemas entonces continuemos con la demostración para demostrarlo vamos a utilizar digamos la reducción al absurdo vamos a asumir lo contrario es decir de que K no es igual a N entonces asumimos que K es menor a N que K es menor que N si K es menor que N entonces nosotros podemos afirmar de que existe un polinomio de grado K entonces vamos a decir de que tenemos este polinomio R R vamos a llamarle R sub K de X que es igual a X menos X1 por X menos X2 multiplicado y así sucesivamente hasta X menos X sub K tenemos jóvenes este polinomio entonces este polinomio es un polinomio de grado K este es un polinomio de grado K por lo que sabemos del álgebra lineal los estos polinomios ortogonales forman una base en el espacio de polinomios por lo tanto este R sub K de X se puede expresar de la siguiente forma se puede expresar de la siguiente forma R sub K de X va a ser igual a la combinación lineal con respecto a Y que va desde cero que va desde cero hasta K de los A sub Y P y sub Y X entonces podemos nosotros expresar este polinomio de esta manera aquí es evidente jóvenes que este A sub K es diferente de cero ¿por qué? porque el polinomio es de orden K jóvenes esto es valioso para cualquier polinomio de orden K en general y en particular para este en particular para este entonces si dígame disculpe es eso y es es que hemos estado utilizando el peso N también no tiene una relación específica PN anterior R no si a ver tenemos estos polinomios que son ortogonales si son ortogonales son linealmente independientes si son linealmente independientes me pueden formar una base la primera propiedad si se cumple siempre son ortogonales por lo tanto son linealmente independientes eso de su curso de álgebra lineal por lo tanto me forma una base en el espacio de polinomios la base canónica en el espacio de polinomios es 1 x x cuadrado y así sucesivamente esa es la base canónica pero podemos elegir cualquier combinación de polinomios que sean ortogonales y formar una base entonces lo que estamos diciendo es tenemos este polinomio tenemos este polinomio y lo vamos a expresar como una combinación de estos polinomios que son linealmente independientes significa que este r sub k puede ser descrito como un a0 p sub 0 más a1 p sub 1 más ak p sub k está claro eso es lo que nosotros vamos a decir vamos a poder asegurar podemos expresarlo de esa manera estos p sub k son esos p sub k son los mismos anteriores estos p sub i son parte de eso pero no son los n que teníamos antes sino tomamos solamente los k primeros el i es un índice el n también es un índice ¿quero entendido eso jóvenes? sí bueno dado que por condición el k es menor que n nosotros podemos hacer lo siguiente tenemos la integral desde a hasta b p sub n de x r sub k de x rho de x d de x esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a i hasta disculpen disculpen desde i igual a k igual i igual a 1 hasta k del a sub i integral desde a hasta b de p sub n de x por p sub i de x rho de x d de x ahora nosotros sabemos por condición que todos los p sub i y los p sub n son ortogonales si es que n es diferente de i y como el k es menor que n todos los i son diferentes de n por lo tanto esto que nosotros tenemos acá es igual a cero por otro lado por otro lado nosotros podemos asegurar lo siguiente que la integral desde a hasta b de p sub n de x r k de x rho de x d de x es igual a la integral desde a hasta b r sub k de x r sub k al cuadrado de x por phi sub n de x por rho de x y esto es diferente de cero ¿está claro? ¿por qué esto tiene que ser diferente de cero? porque rho al cuadrado es un polinomio al cuadrado es positivo phi sub n de x por nuestra condición no cambia de signo en el intervalo a b por lo tanto o es positivo o es negativo pero no es cero rho de x tampoco es cero por lo tanto ninguna de estas puede ser cero esto es positivo por lo tanto no cambia de signo esta integral esta función subintegral en ninguna parte entre a y b cambia de signo por lo tanto subintegral no puede ser cero con lo cual nosotros acabamos de llegar a una contradicción acabamos de llegar a una contradicción por lo tanto k no puede ser menor que cero en consecuencia k tiene que ser mayor o igual a n k no puede ser menor que n tiene que ser mayor o igual que n sin embargo como n es el número máximo de los polinomios no tenemos en este sistema se supone polinomios mayores que n no tenemos polinomios mayores que n entonces k tampoco puede ser mayor que n por lo tanto por lo tanto k tiene que ser igual a n con lo que acabamos de demostrar el teorema con eso jóvenes el teorema ha quedado demostrado ¿está claro? ¿preguntas? ¿ninguna? bien vamos a ver lo siguiente un momento esta era la propiedad número 2 vamos con la propiedad número 3 las derivadas las derivadas vamos a ponerle p' sub n de x también son polinomios ortogonales clásicos las derivadas de los polinomios ortogonales clásicos también son polinomios ortogonales clásicos jóvenes jóvenes un claro ejemplo es el que acabamos de ver con los polinomios de leyéndere y las funciones asociadas de leyéndere las funciones asociadas de leyéndere son polinomios ortogonales que se obtienen derivando los polinomios de leyéndere estos en el mismo segmento jóvenes en el mismo segmento en el segmento AB en el segmento AB lo que si cambia es que el peso ya no es el mismo el peso va a ser un peso rho sub 1 de x y este rho sub 1 de x va a ser igual a sigma de x por rho de x es decir va a cambiar el peso del polinomio ortogonal el peso del polinomio ortogonal vamos a ver la prueba pero vamos a verla en la página siguiente prueba en primer lugar vamos a tener lo siguiente sea un m menor que n entonces vamos a tener lo siguiente de que la integral desde a hasta b de p sub n de x por x a la m menos 1 tau tau de x rho de x de x esto es igual a 0 vamos a ponerle número 6 jóvenes porque es igual a 0 porque x a la m menos 1 por tau de x está bien x a la m menos 1 multiplicado por tau de x nosotros por lo mismo que hemos visto en la demostración del teorema podemos expresarlo como la sumatoria desde un i igual a 0 hasta m de un c y p sub i de x es decir podemos expresarlo descomponerlo en combinaciones lineales de los polinomios ortogonales que estamos trabajando desde i hasta m entonces de aquí se desprende esta relación de arriba bien para esta expresión vamos a utilizar la ecuación de Pearson entonces usemos la ecuación de Pearson para este término tau x rho de x volvamos a ver cuál es la ecuación de Pearson tau x rho de x es igual a que a esta derivada está bien este producto es igual a esta derivada entonces eso es lo que vamos a utilizar aquí y vamos a emplearlo en esta expresión vamos a emplearlo entonces escribimos lo siguiente la integral la integral desde a hasta b voy a escribir de nuevo lo que está arriba b sub n de x x a la m menos 1 tau de x rho de x de x esto va a ser igual a la integral desde a hasta b p sub n de x x a la m menos 1 y este producto lo voy a cambiar utilizando la ecuación de Pearson derivada con respecto a x de sigma de x por rho de x de x esto a su vez va a ser igual a lo siguiente a la integral desde a hasta b aquí tenemos sigma de x rho de x vamos a derivar por partes está bien vamos a una integración por partes vamos a utilizar aquí y vamos a obtener lo siguiente con signo negativo sigma de x rho de x x a la m menos 1 p sub n prima de x de de x menos m menos 1 integral desde a hasta b sigma de x rho de x x a la m menos 2 p sub n de x de de x esto le vamos a llamar ecuación 7 entonces aquí hemos empleado la ecuación de Pearson está bien y estamos calculando la integral por partes aquí adicionalmente también hemos tomado en cuenta la condición 2 a qué nos referimos con la condición 2 esta condición que está acá jóvenes x a la m sigma e rho de x rho de x entre a y b es igual a 0 está bien entonces nosotros también hemos tomado en cuenta esa condición para hallar esta expresión para hallar esta expresión qué significa aquí hemos tomado la integral por partes dos veces para poder tener esa relación entonces aquí dado que sigma de x multiplicado por x a la m menos dos esta expresión que está acá este sigma de x por x a la x m menos m m menos dos fíjense el m es menor que el n está claro significa que lo máximo que puede tomar ese m es n menos uno ese es el máximo valor el sigma por definición es un polinomio de orden n x menos a a ver veamos aquí en la definición de sigma es como máximo como máximo es de orden dos está claro como máximo es de orden dos que se ve acá por lo tanto el valor máximo del sigma del sigma de x es x menos a b menos x ese es el máximo valor significa que el sigma por m menos dos es menor o igual que m está claro es menor o igual que m entonces aquí nosotros tenemos que este es un polinomio de orden mayor disculpen a m el cual a su vez es menor que n menor de un momentito es m menos dos menor menor entonces nosotros vamos a obtener a partir de esto los siguientes jóvenes de que esta segunda integral esta segunda integral va a ser nula está bien esta segunda integral va a ser nula ¿por qué? porque esto no va a ser m en consecuencia vamos a escribirlo vamos a tener que aquí entonces esta integral que va desde a hasta b que va desde a hasta b de p sub n prima de x de x and disculpen x por x a la m menos uno por sigma de x rho de x de x esto es igual a cero estos jóvenes porque los polinomios son los polinomios son ortogonales ¿está claro? este es por la ortogonalidad 8 en consecuencia jóvenes si nosotros los tenemos m menos n m menos n estos polinomios fíjense estos polinomios están cumpliendo con las mismas relaciones solo que comparado con esto ahora este es el nuevo peso este es el nuevo peso ¿por qué? porque como esto es igual a cero y el x menos a la m menos uno puede ser expresado también como una suma es decir orbeando esto este también puede ser expresado como una combinación lineal nosotros vamos a tener de que al ser estos ortogonales tienen que ser ortogonales todas las combinaciones lineales por lo tanto nosotros de aquí tenemos de que a la integral desde a hasta b de pn' de x por p' m de x ro 1 de x de x es igual a cero donde este ro 1 de x es lo que está acá es igual a sigma de x ro de x con lo cual jóvenes claro esto para n diferente de m hemos comprobado o hemos probado esta relación nos falta solo un pequeño detalle aquí nos falta solamente un pequeño detalle y es el siguiente volvamos el peso tiene que satisfacer la ecuación de Pearson es decir tengo que reemplazar aquí el ro sub 1 y acá ro sub 1 y esto también se tiene que cumplir está bien y eso también se tiene que cumplir en consecuencia eso lo vemos en la siguiente página y vamos a tener esto de que ro o sigma ro 1 prima esto es igual a sigma prima ro 1 más sigma ro 1 prima esto es igual a sigma prima ro 1 más sigma por sigma ro prima esto es igual a sigma prima ro 1 más sigma tau ro esto va a ser igual a sigma prima más tau ro 1 y esto va a ser igual a un tau 1 ro 1 entonces aquí nosotros tenemos que el tau 1 es igual a sigma prima de x más tau de x se tiene que cumplir que esta expresión es lineal está claro se tiene que cumplir que esta expresión es lineal tenga en cuenta tau de x es lineal si sigma a lo más es de segundo orden así que su primera derivada es una función lineal y la suma de dos funciones lineales también es una función lineal está claro entonces es lineal con lo cual se estaría cumpliendo ahora también no es difícil comprobar y les dejo ustedes para que lo comprueben comprobar que se cumple la siguiente condición la condición dos que x a la m sigma de x ro 1 de x evaluado en a y b se hace cero está bien para los m que van desde 0 1 y así sucesivamente esto también se puede comprobar utilizando las relaciones anteriores esta jóvenes es la tercera propiedad esta es la tercera propiedad vamos a ver la cuarta propiedad esto más que una propiedad es algo que es una relación los polinomios ortogonales clásicos están asociados a alguna ecuación diferencial así como el polinomio de leyenda lo hemos obtenido al solucionar la ecuación que denominamos de leyenda los polinomios ortogonales clásicos todos también están asociados a alguna ecuación entonces lo que vamos a hallar es lo siguiente ahora obtengamos la ecuación diferencial asociada a los polinomios polinomios ortogonales clásicos para eso jóvenes nosotros vamos a partir de esta expresión 8 esta expresión 8 voy a reescribir 8 de la siguiente forma reescribimos reescribimos la ecuación 8 integral desde a hasta b de p prima n de x un momentito estoy equivocando un momento ya aquí estoy equivocando en esto p prima m vamos a poner x m prima sigma de x ro de x de de x igual a cero jóvenes lo que hemos hecho aquí tenemos nosotros el x a la m menos 1 lo hemos escrito como x m prima el m menos 1 que aparecería al expresarlo de esa manera se va al otro lado con el cero entonces nosotros tenemos esta ecuación esta ecuación la integramos por partes integrando por partes vamos a obtener lo siguiente al integrar por partes obtenemos sigma de x ro de x p prima sub n de x x a la m evaluado entre a y b menos la integral desde a hasta b de x a la m derivada con respecto a x de toda esa otra expresión que tenemos sigma ro derivada de p sub n con respecto a x y todo esto de x igual a cero entonces usando la ecuación de Pearson usando la ecuación de Pearson la ecuación 1 obtenemos lo siguiente la integral desde a hasta b de x a la m y la condición jóvenes que está acá fíjense también x a la m que multiplica a sigma ro rho p 2 prima de n más p prima de n rho sigma ro prima de x esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de x a la m sigma ro 2 prima n más tau ro prima n ro de x y esto igual a 0 esto jóvenes se cumple para todo m menor que n entonces tenemos nosotros esta ecuación tenemos nosotros esta ecuación bien antes de continuar antes de continuar hasta el momento lo que hemos hecho está entendido simplemente hemos tomado la ecuación anterior la ecuación 8 hemos integrado por partes hemos usado la ecuación 1 no solo la 1 también la condición 2 y tenemos esta expresión disculpe me pare de explicar otra vez la parte anterior la hoja anterior me quedó una duda no entendí muy bien esta parte de la integral de 8 la ecuación 8 la integral que es lo que no has entendido aquí tenemos que esto es igual a 0 no está claro sí 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 pero pero por qué por qué salió este es un polinomio de orden n y este es un polinomio que tiene un orden menor que este está claro el roo y sigma no estos claro esto esto tiene un orden menor que este por lo tanto los índices aquí el m y lo que pudiese colocar acá son distintos son distintos si son distintos entonces como esta combinación esta combinación x a la m menos 1 sigma de x yo puedo expresarla también como una sumatoria de estos polinomios k 11 sub k voy a tener aquí finalmente la integral desde a hasta b p n prima de x p k de x d de x y esto también va a ser igual a 0 por la misma propiedad de ortogonalidad ¿está bien? sí sí gracias por estar de nada de nada ¿tienen alguna otra pregunta antes de continuar? continuemos entonces teníamos esta expresión vamos a trabajar con esta segunda parte con esta segunda parte para trabajar con esta segunda parte vamos a ver lo siguiente sigma es un polinomio de orden 2 como máximo p sub n de orden n y su segunda derivada es un polinomio de orden n menos 2 por lo tanto todo esto es un polinomio de orden n tau es un polinomio de orden 1 esto es un polinomio de orden n menos 1 este es un polinomio de orden n significa que en términos generales esto es un polinomio de orden n vamos a expresarlo como un polinomio de orden n entonces vamos a tener lo siguiente denotemos por q sub n de x va a ser sigma de x por p sub n de x su segunda derivada más más tau de x p sub n de x su primera derivada vuelvo a repetir esto está asociado con lo que hemos visto al final de que todo esto es un polinomio de orden n en consecuencia va a poder ser expresado como una combinación lineal lo que acabamos estamos viendo q sub n de x vamos a poderlo expresar de la siguiente forma como la sumatoria desde un i que es igual a 1 hasta n a sub i p sub i de x entonces volviendo a la expresión anterior esta expresión que le he denominado 9 este p sub n de x puedo expresarlo también como un producto esto en principio se puede expresar como un polinomio de orden m de x entonces a partir de aquí en mérito a esta expresión nosotros podemos escribir lo siguiente entonces tomando en cuenta tomando en cuenta la expresión 9 nosotros vamos a poder escribir lo siguiente que la integral desde a hasta b de q sub n de x por p m de x ro de x esto que es igual a la sumatoria de i desde 0 hasta n disculpen aquí le puse 1 ahí debe ser 0 nuestros polinomios empiezan siempre en 0 de la integral la integral desde a hasta b no disculpen joven disculpen primero voy a el a sub i lo voy a sacar fue la integral integral desde a hasta b de p sub i de x este que está acá por p sub m de x por ro de x de x y esto es igual a 0 aquí me olvidaré el de x de x listo esto tiene que ser igual a 0 ahora esto nosotros podemos escribirlo de la siguiente forma o de aquí viene lo siguiente fíjense este p sub i y estos p sub m son ortogonales y van a ser diferentes de 0 o sea todos son iguales a 0 menos aquellos que son iguales entonces aquí nosotros vamos a tener de que el a sub m integral desde a hasta b p sub m al cuadrado de x ro de x de de x es igual a 0 es decir ya esta integral esta integral sin considerar la m esto es diferente de 0 por lo tanto lo que tiene que ser igual a 0 de acá es el a sub m el a sub m tiene que ser igual a 0 esto para todos los m que son menores que m eso está claro jóvenes en consecuencia en consecuencia nosotros tenemos lo siguiente por lo tanto todos los a sub m son iguales a 0 cuando el m es menor que n entonces en este desarrollo todos los a sub i son ceros menos el i correspondiente al n en consecuencia este q sub n simplemente es igual a un a sub n por p sub n de x entonces ahora vamos a reemplazarlo esto aquí arriba pero vamos a reemplazar haciendo lo siguiente haciendo lo siguiente de nuevo denotamos este a sub n vamos a decir que es igual a un menos lambda entonces todo esto lo reemplazamos en la expresión que tenemos arriba acá en esta expresión entonces obtenemos lo siguiente en vez de q n de x tenemos menos lambda p sub n pasamos al otro lado y vamos a tener sigma de x p sub n de x dos prima más tau de x p sub n de x prima más lambda p sub n de x es igual a 0 esta va a ser nuestra expresión 10 y la expresión 10 ya es la ecuación diferencial que nosotros buscamos entonces fíjense que el sigma el tau están presentes el ro no está presente acá pero el ro se define con la ecuación de Pearson ¿está claro? y aquí tenemos lambda esto lo llevamos a su forma autoadjunta en su forma autoadjunta toma la siguiente forma derivada con respecto a x de sigma ro derivada de p sub n con respecto a x más lambda n o si lambda sub n si ro p sub n esto igual a 0 ¿está claro? entonces aquí ya aparece el ro al momento que empleamos al momento que nosotros empleamos la forma autoadjunta la forma autoadjunta utilizamos nosotros siempre un factor de integración y si se dan cuenta y volvemos esta justamente es la forma que tiene el factor de integración que habíamos visto anteriormente entonces el error de x no es otra cosa que el factor integrante para llevar la ecuación para llevar la ecuación de su forma extendida a su forma autoadjunta de su forma extendida a su forma autoadjunta jóvenes ¿quedó claro esto? ¿alguna pregunta? esto era la propiedad número 4 vamos a ver la 5 vamos a ver la propiedad número 5 bueno esto más que todo es una explicación en el segmento finito en el segmento finito ab es decir cuando ni a ni b son valores infinitos el comportamiento de la función rho por sigma el comportamiento de la función rho de x o bueno sigma x por rho de x para x que tiende a o x que tiende a b a ver vamos a ver qué es lo que pasa cuando es finito y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente tenemos esto ¿está claro? entonces aquí tenemos el rho por el sigma y tenemos el exponencial pero en el exponencial tenemos el sigma abajo el sigma abajo cuando es finito tenemos que el sigma es x menos a por b menos x por lo tanto cuando el x tiende a o cuando el x tiende a b el sigma se hace cero y mi factor integrante se hace infinito por lo tanto en esos puntos nosotros vamos a tener puntos de discontinuidad ¿está bien? entonces para estos puntos las condiciones de frontera son puntos singulares son puntos singulares ¿está claro? de la ecuación 11 ¿cuál es la ecuación 11? esta es la ecuación 11 me olvidé de ponerle el número son puntos singulares de esta ecuación la ecuación 11 o la ecuación 10 que es la misma bueno es la misma pero acá es donde aparece el factor de integrante entonces ya que son puntos son condiciones las condiciones las condiciones de frontera son singulares nosotros no vamos a poder plantear un problema de contorno o sea no cualquier problema de contorno tiene solución en este caso entonces el problema de contorno que nosotros nos vamos a utilizar van a ser los del tercer orden entonces por lo tanto por lo tanto se tiene un problema de astrolubril problema de astrolubril siempre y cuando la función sea acotada sea acotada entonces tenemos el siguiente problema de astrolubril derivada con respecto a x de sigma ro derivada de y con respecto a x más lambda ro y igual a 0 esto para x que pertenece a b y con las siguientes condiciones y evaluado en a su valor absoluto es menor que infinito y y evaluado en b su valor absoluto es menor que infinito con eso estoy diciendo que son acotadas entonces la ecuación diferencial de un polinomio ortogonal clásico satisface un problema de astrolubril con estas condiciones en los contornos cuando el segmento donde está definido es un segmento finito es un segmento finito esta es la quinta propiedad ¿está claro? esta es la quinta propiedad entonces si es un problema de astrolubil es un problema de valor propio si es un problema de valor propio tiene valores propios vamos a hallar los valores propios hallemos los valores propios del problema 12 entonces aquí nosotros vamos lo siguiente volvamos primero a la ecuación 10 a la ecuación 10 aquí en la ecuación 10 nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir de esta ecuación el coeficiente que acompaña a x a la n el coeficiente que acompaña a x a la n es decir al enésimo término de acá al enésimo de acá y al enésimo de acá entonces vamos a tener lo siguiente escribimos el coeficiente de x a la n en 10 está bien vamos a escribir eso pero teniendo en cuenta en cuenta lo siguiente que sigma de x es igual a un sigma de 0 más x sigma prima de 0 más x cuadrado sobre 2 sigma 2 prima acordémonos jóvenes de que sigma es un polinomio de segundo orden por lo tanto se desarrolla de esa manera y de la misma forma hacemos para tau tau de x es igual a un tau de 0 este no es otra cosa que un desarrollo de Taylor tau prima en 0 está bien todo esto de valor en 0 eso es lo que nosotros tenemos entonces ahora si reemplazando en 10 vamos a encontrar los coeficientes para el término x a la n y obtenemos lo siguiente un medio jóvenes ustedes por favor lo comprueban un medio de un momentito sigma 2 prima n por n menos 1 más tau prima n más lambda sub n por un momentito esto es igual a sub n aquí jóvenes simplemente para recordar nosotros tenemos de que ah no esto por a sub n disculpen el p sub el p sub n de x es igual a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más y así sucesivamente hasta más a sub n y todo esto es diferente 0 disculpen solamente estoy escribiendo el término estoy escribiendo el término entonces este es el coeficiente está claro el coeficiente de este término x a la n este a sub n es el coeficiente del desarrollo de este polinomio acá en esta expresión está claro que eso es lo que nosotros tenemos bien entonces esto que está acá ah no olvidaba esto no puede ser igual a cero es diferente de cero entonces significa que este coeficiente tiene que ser diferente de cero entonces como ese coeficiente tiene que ser diferente de cero de aquí nosotros podemos tener en cuenta podemos despejar este término que está acá como todo tiene que ser igual a cero este es el coeficiente y este coeficiente que acompaña a esto tiene que ser igual a cero porque todo este polinomio es igual a cero está bien entonces cuando igualamos esto a cero teniendo en cuenta que los coeficientes son diferentes de cero está claro que todos los coeficientes son diferentes de cero de este polinomio o al menos este que es el que nos determina el grado obtenemos justamente lo que estábamos buscando entonces de aquí los lambda sub n son iguales a menos n que multiplica a tau prima más n menos 1 sobre 2 sigma 2 prima esta es nuestra expresión 13 y estos son los valores que toman los valores propios de esta de este problema de Storch-Lewitt ¿alguna pregunta jóvenes? ninguna está claro hasta el momento ya con esto nosotros vamos a poder comprobar lo siguiente acuérdense que cuando vimos polinomios de Legendere les dije vamos a comprobar que los valores propios son m por m menos 1 justamente de aquí es de donde sale con esto es de donde se sale de que los valores propios son toman esos valores y no otros valores ¿está claro? bien no hay preguntas veamos el siguiente 6 primero la ecuación 11 ecuación 11 veamos veamos la ecuación 11 la ecuación 11 es la que tenemos acá acá tenemos esta ecuación vamos a reescribirle la siguiente forma la reescribimos como vamos a tener la derivada con respecto a x de x de x derivada de p sub n con respecto a x acordémonos que aquí teníamos nosotros sigma por ro y ese es el ro 1 más lambda n ro por p sub n bueno este es ro de x ro por p sub n y esto es igual a 0 no necesito volverles a explicar que esto bueno lo colocamos aquí a un costado ro 1 de x es igual a ro de x por sigma de x está bien esto lo tenemos aquí como un paréntesis entonces dado que las derivadas de orden m todas las derivadas de orden m de estos polinomios también son polinomios ortogonales clásicos entonces siguiendo el mismo razonamiento que vimos en el punto 4 nosotros vamos a tener la siguiente expresión a ver cuál es el razonamiento que vimos en el punto 4 creo que aquí tenemos el anterior está bien este mismo razonamiento de construcción este mismo razonamiento de construcción de la ecuación diferencial para los polinomios ortogonales nosotros vamos a poder construir lo siguiente está bien entonces de aquí obtenemos voy a poner de manera análoga a lo desarrollado en el punto 4 lo siguiente de que la derivada con respecto a x de rho m más 1 de p sub n emésima derivada con respecto a x está bien con respecto a x un momentito x m lambda y aquí vamos a tener n m rho sub m p n de x aumento esto es la derivada simple disculpa igual a 0 esta es nuestra expresión 414 estos jóvenes se cumple esto también se cumple aquí me faltó un más más entonces aquí tenemos de nuevo una ecuación de Sturlubil está bien tenemos de nuevo una ecuación de Sturlubil en esta ecuación de Sturlubil nosotros vamos a tener lo siguiente lambda nm va a ser igual a menos n menos m que multiplica a n menos m menos 1 por sigma 2' sobre 2 más tau' donde el m va a 0 1 y así sucesivamente el rho sub 0 es decir el rho que aparece aquí cuando es 0 va a ser el rho inicial que teníamos y el lambda n 0 es igual a nuestro lambda n que teníamos ¿qué es lo que hemos hecho jóvenes? hemos escrito la ecuación diferencial para los polinomios asociados o para las funciones asociadas para las funciones asociadas ¿está bien? entonces de esta forma es que nosotros obtenemos los polinomios asociados de leyenda de por ejemplo y esta es la ecuación diferencial que satisface que es la misma ecuación diferencial pero para la enésima derivada ¿alguna pregunta jóvenes al respecto? profesor si en el caso por ejemplo de leyendre me acuerdo que había la condición de que m sea mayor igual a n ¿ahí no se ve lo mismo? m no menor igual porque acordémonos lo siguiente no puede ser mayor o igual porque si tengo p sub n de x que es un polinomio de leyenda si m es mayor que n entonces la derivada m es igual a cero siempre no puede porque este es un polinomio de orden n y si derivo m veces y m es mayor que n voy a obtener cero por ejemplo la derivada la segunda derivada con respecto a x de x menos uno esto es cero la quinta derivada con respecto a x de x a la cuarta más 5x cubo menos 3x cuadrado en fin esto es cero siempre que el el orden de derivación sea mayor que el orden del polinomio voy a tener cero el m tiene que ser menor que n si revisemos jóvenes voy a revisar los apuntes si lo puse al revés me he equivocado está bien si lo puse al revés me he equivocado el m el que está arriba tiene que ser menor que el que está abajo en todo caso tal vez lo que tal vez pusimos fue esto y por eso es de que estaba al revés no me acuerdo en este momento si profesor o sea solamente el m pero el n en este caso ajá y es lo mismo está bien claro entonces eso sí hay que tenerlo bien en cuenta está claro no no puede ser porque en el caso contrario no habría polinomio bien jóvenes ahora hasta el momento hemos hablado en forma implícita de los polinomios es decir hemos hablado de que existen polinomios pero no sabemos cuál es la forma de esos polinomios vamos allá la forma explícita de los polinomios está bien entonces aquí obtengamos la forma explícita de los polinomios ortogonales clásicos eso lo vamos a hacer a partir de la expresión número 13 donde está esta que está acá la expresión número 13 está bien entonces no disculpen no es la 13 es la 11 de ese bien vamos a ver nosotros tenemos lo siguiente ro sub m p n m esto es igual a menos 1 sobre lambda nm si está bien 1 menos lambda nm multiplicado por multiplicado por la derivada con respecto a x de p p m m más 1 p sub disculpen ro es ro m más 1 p n m más 1 está bien esa joven es expresión estamos aquí es no la siguiente disculpen de acá de esta expresión es de esta expresión es de donde nosotros estamos sacando esta de aquí de la 14 de aquí es de donde estamos despejando la expresión que viene hacia adelante está bien entonces nosotros tenemos esta expresión vamos a emplear de forma recurrente esta expresión de forma esta expresión lo vamos a emplear de forma recurrente empleamos la expresión hallada de manera recurrente está bien la expresión hallada de manera recurrente y vamos a obtener lo siguiente primero ro voy a ponerlo así ro p sub n es decir cuando el m es igual a 1 cuando el m es igual a 1 acordémonos que dijimos que el ro sub 1 era simplemente el ro inicial entonces tenemos este p sub n p sub n de x esto debe ser igual disculpen cuando es el 0 cuando es el 0 p sub 0 p 0 de n y este es igual a menos 1 sobre lambda n 0 derivada con respecto al x de esta expresión que tenemos acá ro 1 p sub n 1 esto entonces vamos a decir que es igual a 1 sobre estamos volviéndolo a aplicar a aplicar lambda n 0 por lambda n 1 en este caso vamos a tener la segunda derivada con respecto a x y aquí vamos a tener ro 2 p sub n 2 y esto lo seguimos aplicando vuelvo a repetir de manera recorrente de manera recorrente y vamos a obtener 1 sobre un a n m este a n m es el producto de todos estos factores la m derivada con respecto a x del producto ro m p n m está bien esta es nuestra expresión 15 nuestra expresión 15 aquí este a n m es igual a menos 1 a la m el producto desde k igual a 0 hasta m menos 1 de los lambda n k entonces dado que dado que el p n n es decir la enésima derivada es igual a n factorial por a sub n eso está claro ¿no? n factorial por a sub n entonces en 15 asumiendo que m es igual al n obtenemos lo siguiente p sub n de x p sub n de x en esta expresión es decir de acá este que está acá está claro lo vamos a igualar con este que está acá entonces obtenemos esto va a ser igual a n factorial a sub n es la enésima derivada dividido sobre el a n por 1 sobre ro de x la derivada enésima con respecto a n de ro un momentito de ro n de x listo jóvenes esta entonces es la expresión aquí todo esto todo esto es una constante el a n es un valor que se le da dependiendo del tipo de polinomio el n factorial es algo que ya está dado así que es una constante y estos son los valores propios que también es constante entonces a todo esto nosotros vamos a decir que es igual a un c n y en consecuencia vamos a tener que el polinomio va a ser igual a c sub n sobre ro de x la derivada enésima con respecto a x del producto y esto que está aquí no es otra cosa que el sigma n de x ro de x estos jóvenes es nuestra expresión 16 y esto que está acá se le conoce como fórmula de rodriguez la fórmula de rodriguez y es la fórmula explícita de los polinomios ortogonales clásicos normalmente en los libros de texto cuando definen los libros los polinomios ortogonales clásicos dicen son aquellos polinomios que se obtienen a partir de la fórmula de rodriguez está claro nosotros acabamos de hallar la fórmula de rodriguez y a partir de estos polinomios o de esta fórmula es que vamos a hallar los polinomios ortogonales clásicos hasta aquí jóvenes alguna pregunta si dígame este ese el último de la fórmula de rodriguez en la partecita verde es p sub n de x ¿no? si ro ro sub n de x no claro claro el ro sub n de x acordémonos ¿dónde lo tenemos? el ro sub 1 acá está el ro sub 1 de x es sigma de x ro de x el ro sub 2 va a ser sigma de x por ro 1 de x entonces siempre le voy a ir multiplicando sigmas le voy a ir multiplicando sigmas en nuestras relaciones ¿está claro? eso es lo que nosotros tenemos acá es el ro sub n en todo caso voy a escribirlo mejor ¿alguna otra pregunta ahí? y para acabar el día de hoy la fórmula de rodriguez nos permite hallar el cuadrado de la norma de los polinomios ortogonales clásicos entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente consideramos considerando considerando que un p sub n de x es igual a un an x a la n más un polinomio de orden n menos 1 de x ¿está bien? entonces podemos obtener lo siguiente obtenemos que la integral desde a hasta b de p sub n p sub n al cuadrado por ro de x es decir es decir la norma esto es igual a un a sub n integral desde a hasta b x a la n aquí vamos a tener p sub n ro de dx más la integral desde a hasta b p sub n q n menos 1 ro de dx jóvenes esta parte que está aquí tengo un polinomio de orden n y un polinomio de orden n menos 1 estos dos van a ser ortogonales por lo tanto lo único que nos queda acá es igual a a sub n integral desde a hasta b x a la n p sub n ro de dx entonces aquí utilizamos la fórmula de rodríguez utilizando la fórmula de rodríguez jóvenes es rodríguez con s al final por si acaso con s al final de rodríguez obtenemos que la norma de p sub n de x al cuadrado que no es otra cosa que la integral desde a hasta b un momentito si de p sub n de x al cuadrado ro de x d de x va a ser igual a sub n c sub n la integral desde a hasta b x a la n la derivada enésima con respecto a x de ro sigma de n x ro de x d de x si nosotros integramos por partes integrando por partes vamos a llegar a lo siguiente y a eso lo dejo para que ustedes lo comprueben p sub n de x al cuadrado va a ser igual a menos uno a la n n factorial a sub n c sub n integral desde a hasta b sigma a la n de x ro de x de x entonces nosotros vamos a obtener jóvenes esa expresión para el cuadrado de los o sea la norma al cuadrado de los polinomios ortogonales clásicos jóvenes preguntas alguna pregunta bien si no hay preguntas el día de hoy quedaríamos acá o 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 Gracias.